El Instituto Preuniversitario Einstein está 10 años en el mercado, formando y capacitando alumnos para lo que es el ingreso a las universidades, tanto públicas como privadas. Gracias al espacio que me brindan, me permito llegar a la gente zamorana, sobre todo lo que es estudiantes y padres de familia, para comentarles que la sucursal en Zamora está abierta desde octubre. Estamos trabajando desde octubre aquí en Zamora, capacitando lo que son estudiantes, como les comentaba, para la formación preuniversitaria. Se acerca ya la prueba en junio y los jóvenes tienen la necesidad de prepararse para tener un mejor futuro. El Instituto lleva muchísimos años, como les comentaba, trabajando, tenemos experiencia, nuestros éxitos, los éxitos en las pruebas es gracias a los alumnos que con INCO estudian en nuestro instituto. Por comentar, en julio del año pasado, de los 239 alumnos GAR que murieron a nivel nacional, 200 son alumnos que se han capacitado con nosotros. Comentar que nosotros ahora mismo estamos aperturando, tenemos la promoción en nuestros cursos para lo que es Zamora, todo el mes de abril. Tanto para bachilleros que no han logrado un cupo en la universidad en años anteriores, pueden hacerlo ahora, las inscripciones las tenemos abiertas durante todo lo que es el mes de abril, tanto para bachilleros en horario de lunes a viernes, horario intensivo. Zamora, realmente estaba un poco, tenemos muchísimos alumnos de Zamora en nuestra sucursal de Loja, entonces vimos la necesidad de que se puede traer el instituto a Zamora para poder brindar un mejor servicio y los chicos no puedan viajar, porque los tenemos viajando todos los fines de semana y solamente ofrecíamos un horario de fin de semana, ahora se ofrece horarios de lunes a viernes sin que los chicos tomen un bus y viajen hora y media. Claro que sí, las becas que las dan, nosotros, eso cabe recalcar que nosotros no damos las becas, nosotros becamos, sí, en lo que es el sistema educativo, en los colegios que nos permiten entrar, nosotros becamos para nuestro curso, pero realmente con la nota que ellos saquen final, en cada convocatoria que el SNAR publica, tanto en junio como en marzo, en régimen de Sierra y Costa, los chicos, ellos elegirían y serían becados tanto dentro del país como fuera del país.